Maldata School vuelve de Sirapera Asturias para presentar en primicia de algunos de los temas grabados en Nueva York que van a salir en el show nuevo disco en marzo de 2017. Tarán del viernes 2 al domingo 4 de Adviento una viles y son y mieres de la mano de la cooperativa El Ñero. Más información en el Facebook de la cooperativa El Ñero. Hoy voy a hablar de una cuestión que parece muy interiorizada, Nasturias, que lleve el asunto y la siente que trabajamos con el asturiano. Hay de ellas personas, Nasturias, que piensen que trabajar con esto de la lengua propia lleve tener que trabajar de valdre, lleve como una afición. Y no debe ser asina, puede ser un trabajo como otro cual esquier, puede ser una actividad como otra cual esquier y eso no significa que sella trabajar de valdre, aunque muchas de las personas que están metidas en este movimiento de vindicación lingüística, fáiganlo por un ciño especial para con nuestro idioma propio. Pero eso no tiene nada que ver para decir cuando de algún desarrolla una actividad profesional no tenga por qué cobrar perros por ello. Esto yé Alderíques de Asturias. Entamamos. Vamos a hablar ahora con una persona que nos presta por la vida porque además aprovechamos que Tapper Asturias, trátase del actor David Blanca. David, muy bones. Muy bones. Porque hay que aprovechar porque vives en Madrid en realidad, ¿no? Exacto, sí, vivimos en Madrid porque, bueno, y es lo que hay con la nuestra profesión que estamos que tener allí porque no hay otra. Claro, eso debemos comentar a David Blanca, como vos decimos, actor de cine, teatro, televisión, pudisteis verlo episodicamente en series tan conocidas como La que sabe Cina, Doctor Mateo. En este caso, vamos a conocer un poquitín a David Blanca, ya digo, tuvimos que aprovechar que pases unos días per Asturias porque vives en Madrid a Fechu. Y es de Jean Reu. ¿Cómo vives en Madrid? ¿Eches de menos un poco Asturias? Hombre, la verdad es que la forma de vivir en Madrid no tiene ni comparanza con la de Asturias. Evidentemente, la calidad de vida que tienes en Asturias no la tienes en Madrid. A ver, de Fechu, sí, es verdad que ya estoy, por así decirlo, habituado un poquitín a vivir en Madrid, fíjeme a la ciudad, pero sí que, de la que entamé a llegar, sí que noté que costaba bien mucho pillar el ritmo, porque claro, Asturias tiene un ritmo más llento, más calmado, la gente va despacio, pelacay, ¿sabes? O sea, en Madrid hay una locura, coches por todos lados, siente por aquí, siente por allá, entonces, cuéstate, cuando vienes a un sitio como Asturias, cuéstate mucho la data a Madrid. Y ahora, bueno, sí, es verdad que eches de menos, pues bueno, lo que llevo los collazos de toda la vida, a la tu familia, pues bueno, y normal, ¿no? Pero habitué este, porque sabes que llevo el trabajo, que nunca date otra, entonces, pues bueno. Sí, tienes que vivir allí, bueno, además. Tengo que vivir allí porque llevo donde está mi trabajo, donde está mi profesión, pero bueno, que siempre que puedo, pues una escapadina a Asturias siempre cae, vamos. Claro, y por eso queríamos, aprovechemos para falar contigo. Decíamos que ya es de Yangreu, pero vamos a hacer un percorrido a lo largo de la tu historia, entamamos eso, y haces en Yangreu, y cuando llega, dicen la llamada, David, ¿de por qué actor? ¿De por qué actor? Pues bueno, mire, yo entamé primero a estudiar historia, y licenciéme allí en Uvieu, y bueno, pues por circunstancias de la vida, en una cava de BME, como profesor o haciendo una oposición al Estado, ¿no? Entonces, díxeme, bueno, voy a hacer un periodo de reflexión, a ver qué hago con mi vida, ¿no? Entonces, en una escuela de decisión, que había por aquel entonces, que ya era proarte, pues bueno, decidí apúntame a todas unas clases de interpretación, y ya era una cosa que en The Wage ya gustaba a mí, o sea, el mundo del doblage, de actuar, de hacer, pues bueno, la comedia, un poco en el colegio y tal, prestábame esas cosas, y entonces decidí, pues bueno, agarrar esas clases, entamé con ellas, y poco a poco agarré el gusto, agarré el gusto, y entonces dije, pues bueno, esto es lo mío, voy a hacer lo que me gusta realmente, y bueno, tengo esa ventaja, ¿no?, que yo he agarrado siempre lo que no da perres, o sea, historia, actor, agarró siempre lo que no da perres, pero bueno, yo al menos estoy contento de estar, pues, haciendo lo que realmente te gusta, me quería esto, ¿no? Sí, que te gusta, porque después estudiaste arte dramático en Madrid... Sí, después, luego, seguí formándome, pues, en distintos sitios, formé con gente de Circo del Sol, formé con gente, pues bueno, del Actors Temple de Londres, en William Leighton, en Madrid, yo continué mi formación, ¿no?, haciendo cursos, que es por aquí, por allá, porque bueno, yo ya había estudiado cinco años de una licenciatura, y decía, hostia, pues meterme otros cinco años más en algo, y era como ya una yokura, ¿no?, y entonces, pues bueno, iba pinchando un poquillín de aquí, un poquillín de allá, y así, fue como fui formándome poco a poco ya en Madrid. Claro, y después, por ejemplo, una película como artificial, de cine, ¿no?, que es lo que te da, bueno, los actores, bueno, eso damos un poco de eso a día, ¿no?, Sí, no, bueno, la verdad es que la repercusión mediática, claro, y es normal, dártelo el que un proyecto, por ejemplo, como el caso de Artificial, pues, tenga tan buena acollida en festivales, en demás, ¿no?, entonces, pues bueno, la repercusión mediática, y es fundamental también para el trabajo de un actor, que conozcasete, ¿no?, o sea, la cara tiene que conocerse, porque si no, un hombre, al final, y es muy fácil olvidarlo, pero una cara, todo el mundo, ya es lo típico, ¿no?, tú, al mayor, estás viendo una película, o estás viendo lo que sé, ya en la tele, y dices, ostras, pues no sé cómo llamas Estifulano, pero la cara suena a mí, y la cara es fundamental, entonces, sí que es verdad que para un actor es fundamental la repercusión mediática, ¿no?, y la exposición un poco a nivel público, para que la gente lo reconozca, ¿no? nominaciones 2014-2015, que vas, digamos, asentando la tu profesión, ¿no? Sí, y la verdad es que fueron nominaciones que prestaronme por la vida, porque en una fue en el Festival de Cine Asturiano de Madrid, del difunto Xavi Vilaereyo, de Xenos el año pasado, y prestóme porque, bueno, fue una de las primeras nominaciones, ¿no?, y aparte pues en trabajos con gente de Asturias, rodados en Asturias, y encima, pues bueno, que son de gente de aquí, ¿no?, de la tu tierra, entonces eso, prestaste por la vida, y después ya fue cuando llegó la nominación al GABA, de la edición del año pasado, y bueno, pues eso es verdad, para mí ya fue tremendo, el BME, pues, al yao de nombres como Javier Gutiérrez, Roberto Álvarez, siente que está contrastadísimo en esta profesión, ¿no?, pues llénate de mucho respeto, ¿no?, pues sabes, hostia, son gente que está a otro nivel, y que te coloquen al yao de ellos, pues ya date mucha fuerza para seguir adelante. Porque, porque, porque ainda quedaráte muchísimo camino, camín que hacer, ¿no? Sí, bueno, queda mucho todavía, o sea, en la carrera de actor, precisamente, y una de las carreras de más fondo que hay, o sea, porque hay mucha gente que igual, pega el petardazo, ¿no?, igual a los 20 años, y después a los 30, ya no acuérdense de ahí de ellos, ¿no?, que caen en el escaezu, pero hay gente que igual, a lo mejor, poquillín a poquillín, paso a paso, haciéndoles cosukes por aquí, cosukes por allá, lleguen a sentarse y cogen una carrera o agarran una carrera súper, súper importante y continúan en el tiempo, que al final ya lo que, lo que le interesa a un actor, más que el pelotazo este de tal, la continuidad. ¿Cómo te definirías como actor? Porque, bueno, seguimos guetando, claro, sabemos que hay complicado, David, pero, bueno, comenten los especialistas de las características que tienes, ya que tienes gran capacidad con acentos y voces, trabajaste también cuestiones de doblarse, vamos a hablarlo después de este tema, porque no es como si vamos netamente asturiano, vamos a, tres ya da lo asturias, pero digo que trabajes bien eso, ¿no?, acentos, voces, doblarse, también, por qué tal. Sí, bueno, eso, sí, la verdad, yo que en Dendeguaje prestaba mucho el tema del doblarse, yo era de estos frikis, ¿no?, que igual con diez años, once, vives a la biblioteca ahí de Sama y dedicabaste a ver libros de cine, de doblarse y tal, y empollate el nombre de saber quién es el fulano que pon la voz a Woody Allen o que pon la voz a Henry Fonda y tal, ¿no?, entonces sí que ya es verdad que en Dendeguaje prestaba mucho el tema de las voces y ya fue de fecho lo que primero trabajé, yo como actor, porque yo ya empecé a tomar clases de canto, de voz, con unos 15, 16 años más o menos tenía y entonces, bueno, fue la primera toma de contacto un poco con el mundo artístico, ¿no?, por así decirlo, pero vamos, sin la pretensión de imaginarme que diez años después divatar ya trabajando de actor, ¿no?, y pesado, ¿no?, porque luego, después, acabé trabajando con el, bueno, más que trabajando en la escuela del actor Fernando Acaso, que ya era el ful de Félix Acaso, que fue una de las grandes voces del doblarse de este país, ¿no?, en doblar los grandes, ¿no?, Henry Fonda, Gary Cooper y dices, esto que precisamente yo de guaje ni me lo imaginaba, acabé con el fiel de este, estaba bailando, y eso fue, ¿no?, no, vaya guapo, sí, 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 aparte el doblarse, el doblarse y una cosa, pero guapa, que hay un reportaje en YouTube muy guapo eso, que claro, no podemos disociar lo que lleve David muchas veces, sobre todo en España por la situación, porque hay otros países que, bueno, lo de subtitulación, dos, tres historias, pero en Estados españoles lo que hay de determinados personas o actores con la voz, es decir, que no oye la voz de Rambo de Silvestre Stallone, que hay la voz de un actor Sí, la voz de Ricardo Solán, claro Claro, y así el tema que tú al final asocies la voz de Paisano, asocies a un actor de tal y camuden tela y dices, hostia ¿esto cómo pasa aquí? ¿Qué pasó a Stallone? ¿Qué pasó a Stallone? Incluso hay muchos anécdotas de estas cosas igual hay películas que camudaron por alguna razón, porque luego esto yé empresas, productores y bueno, yé todo negocios entonces hay historias de que igual una película que no dobló el actor en concreto a ese actor ya fue un fiasco en taquilla por el hecho de que la gente ya no y suena la voz igual, dices renqueame, ¿no? y eso pasa también cuando un actor, por desgracia un actor de dobla se muere y bueno, pues hay que camudarla porque es lo que hay entonces no tal, ¿no? pero sí que sí que es verdad que hay un especial, ¿no? como como asociamos una voz de un paisano que no tiene nada que ver con ni físicamente con el actor no, que ni conoce a la tora original ni lo conoce ni nada y yo oye verdad que muchos cuando a lo mejor vienen a España tienen interés en conocer a ese actor de doblaje que y pon la voz porque dicen pues son a mayor que la mía, ¿no? y aparte David interesa mucho el tema del doblaje porque vamos a tratar después otra cuestión relacionada con Asturias el tema del doblaje y he per complicado porque claro tú imagínate que tienes que doblar poníamos lo de Silvestre imagínate que tienes que doblar una escena a las 10 de la mañana en el delta del río Mecón pegando tiros per todos los yaos y perrando como una ovella que tiene que ser complicado ya complicado, sí porque además además la mecánica que tiene el doblaje muy distinta a la interpretación vamos a decir en el teatro en el cine tienes que transmitir con toda la voz lo mismo que tendrías que hacer con todo el cuerpo con la cara con todo eso entonces y he complicado y tiene aparte una mecánica tú tienes que encaixar la voz en el momento exacto en el momento preciso exactamente encaixarlo por eso muchas veces la gente dice bueno y he que en el en el original no hay igual que en el doblaje porque hay como esto hundido así claro el problema y he encaixar eso en la boca y los idiomas no son el mismo exactamente y las formas de hablar el inglés claro el inglés y es más curtio que el castellano aparte pues llegamos más metido para adentro no llegue para afuera como nosotros entonces cambia también no llegue algo pero interesante también otra de las cosas otra de las temáticas que se trata siempre cuando tenemos la oportunidad de hablar con profesionales como vosotros del tema este de interpretación llegue algo ya feriante que llegue el tema este del IVA cultural 21% estás creo estás con una obra en Madrid muy guapa estamos ahora precisamente bueno con relación al IVA cultural ya lo notamos como dice el puñalamiento que te cae pues sí estamos ahora con la obra de la estética de las cosas y una obra del autor norteamericano Neil Abiut en inglés llámase The Shape of Things La forma de las cosas está dirigida por Chema Coloma y bueno estamos Nul García Maya Reyes el propio Chema Coloma actuando y estamos super contentos porque estamos llenando ya de la tercera función y entamamos en el primer sí pues el primer viernes de septiembre entamamos con ella y estamos super contentos y sí que es verdad que el IVA notase muchísimo y en el teatro ya es exagerado ¿Vais moverla a la obra por el resto del Estado? Sí, ¿no? Sí, tenemos la idea de moverla por todo el Estado por todo el Estado español y bueno ya aprovechando que estoy aquí con vosotros pues decimos que arrancamos la gira el 21 de enero que es sábado a las 8 y cuarto en el Teatro de Yangreu en el nuevo Teatro de Yangreu que ya era el antiguo Maripeña allí hay un poco polémica ¿no? el señor que sigue llamándolo Maripeña otros nuevo Yangreu entonces bueno estaremos allí con la obra y gracias sobre todo al sofitu del Ayuntamiento de Yangreu que en un primer momento tuvieron tuvieron ya dándonos como digo el sofitu para que pudiéramos estar allí con ella y felices la verdad felices de poder estrenarla en Asturias y que sea la primera parada de la SIG sea equi claro en la nuestra tierra en este caso en la Tierra y encima en mi pueblo que bueno más puedo pedir que decíamos eso de lo del IVA cultural y ya hacería antes porque hay otros otros productos que siguen con el 4% parece que el gobierno que acaba de renovar y eso esta subida del IVA cultural y tan amenazando con que van a subir el IVA para eso de los retallos que vienen delante que decirte no se acaba de entender parece que no interesa a los dirigentes políticos que la gente sea culto parece que no que la gente no sea culto sino parece más como que la cultura llega algo anexo que sobra y es importante una sociedad culta y en verdad una sociedad culta y una sociedad formada eso está claro para mí por un ya está la educación y por otro ya la cultura pero lo que está claro y es que para mí el problema que existe ya en el Estado y es la sensación de que se utiliza constantemente la cultura como un arma como un arma para atacar o para hundir a alguien en este caso llégate pues a lo mejor un gobierno un poco más de corte liberal más de corte más conservador y venga ¿a quién vamos a atacar primero? pues venga a los titiriteros a los no sé qué entonces llegan los del otro yao vamos a atallos aquí venga perres a dolor que haya perres a dolor entonces sí como un poco veste como en la posición de ser una pelotuca en la que están pasándose unos a otros y es verdad que es criminal o sea no puedes meter un nivel de un 21% porque tanto para los les sales de teatro sobre todo les sales de teatro que son más pequeñuques que no son grandes teatros no tan controladas por grandes empresarios lle una puñalada pero tremenda al igual que para las compañías o sea para las compañías lle compañías que son pequeñas modestes esto lle es criminal entonces yo no estoy en contra de que faigase pues cobrase un impuesto como no estoy en contra pero para mí que el 21 tiene que rebasease porque es que es insostenible claro no y aparte eso sofitar la cultura como de algo que un pueblo culto y un pueblo mayor tiene más cultura y hablando de cultura decís de una pelotuca que se pasa hay una cuestión en el todo en el todo currículum David que y el tema dices bueno te pones estos características lógicamente y pones idiomes y pones castellano y pones un idioma no es un idioma y a lo mejor suena de uno que ponen asturiano ¿no? asturiano entonces claro somos de los pocos que hablamos en asturiano seriamente ¿qué te parece? una persona de Yangreo Falo es un asturiano muy guapo ¿qué te parece la situación del asturiano? cuando vas a Madrid la gente ¿qué te dice cuando ven en la top así en asturiano? claro eso y es tremendo porque claro Pantamar ya dicen tú dices ¿no? Falo asturiano y gente ah coño bable ¿sabes? el bable yo oigo una palabra que no me gusta o sea no me prestanme tampoco que me tal pero bueno ya digo acepto la y mira ya que vamos a hacer ¿no? sí pero sí que es verdad que choca ellos o sea hay un desconocimiento o sea y sigue empezando que bueno que yo un día lees tú que vien del castellán cuando lleve un día tú que vien del latín o sea pero bueno lleve estas cosas que tiene un poquillín del desconocimiento que hay en todo el estado en general de la nuestra propia cultura ¿no? entonces sí que es verdad que a mí yo para mí el asturiano lle es necesario o sea necesario que se dé una identidad que se dé pues una oficialidad claro pues el fecho mira ya incluso ya digo para la gente que este es contra totalmente del asturiano lle terrorífico ver eso en mi caso por ejemplo yo hasta creo que hasta los 18 19 años no recuérdome de estar falando un castellano en castellano o sea yo falaba en asturiano o o hacías el amestau esti que mezclabas metías el amestau y tal mezclabas con castellano y tal pero pero sinceramente o sea lleve básico para que la siente en asturias entramos ya a diferenciar lo que lleve falaba en asturiano a falaba en castellano yo pasaba yo pasaba de tal consciente de fuera de asturias decir a lo mejor palabras como oye salpiquete eso y quedabas en plan de dices dicen ¿cómo? y tú hostia salpiquete ¿no? no no pero ¿qué es eso? claro y dices ¿cómo se dice en castellano? sí porque no sí pero bueno dices salpiquete bueno chiscar ¿no? chisquete me confundí ahí un poquillo bueno pues dices tú chiscar dices tú chisquete pero ¿cómo se dice en castellano? salpicar sí o sea y pasaba pasaba testes cosas o prestote o prestote claro que yo un verbo así como muy nuezú y pasaba y dice que me vas a prestar claro que me vas a prestar claro te vas a hacer como el castellano de que te van a acceder a algo sí sí pero claro llegué y llevará para mí y es necesario y es importante para la gente que quiere falar en castellano bien y quiere falar en asturiano bien claro y aparte que diera así una dignidad de decirte una dignidad de oficialidad en comparanza con los idiomes que hay en el estado y que no no supondría eh pero que sí yo creo que el problema allí también un poquillín o yo como velo donde fuera allí que parece que hay un mieu como a que aquí de repente aparte un fantasma pues el fantasma del nacionalismo vasco catalán yo en este sentido en Asturias no creo que llegara a pasar eso velo más un caso tipo al al de los vecinos ¿no? al gallego al gallego al gallego velo más caso al gallego es decir pues que a nivel cultural pues potencias el idioma y ya está ¿sabes? yo creo que en ese sentido los asturianos tienen una identidad yo creo que en nacionalidad pero a nivel cultural o sea de su gastronomía de su gastronomía de su lengua de su de estas cosas ¿no? y para mí que yo es pero importante que de alguna manera fallegamos esa separación porque para eso para mí para para la mocera de allí terrible el que llegas a un punto de tu vida y no sepas distingirlo ¿en qué estás falando? a mí pasábame o sea yo reconozco o sea yo no sabía había fallables que no sabía como decíanse en castellano claro y además aprovechando la top profesión fales del caso gallego nos gusta nos mucho hacer esa comparanza porque siempre lo que decías asociarse como un monstruo que vendría caso gallego ese monstruo no se da el caso porque hay un sitio conservador donde gana el partido popular por ejemplo o la diferencia que hay entre un partido popular asturiano y un partido popular gallego que es decir que están apegados y que uno defiende mucho el tema pero a la top profesión por ejemplo ¿qué diferencia por ejemplo con Galicia el que creárase o llevarase al antre un todo una cadarma audiovisual o sea actores que pudierais doblar películas en asturiano pudierais hacer inclusive producciones propias que además tú que eso trabajes de vez en cuando en la casa vecina en digamos en episodios concretos o lo que sea tienes allí a Cristina Casano por ejemplo que salen son como cantera como si fuera el Sporting el UVU salen cantera de actores ¿qué importancia tendría crear todo una cadarma audiovisual en Asturias con el idioma propio? claro para mí importante sobre todo porque ya da trabajo a la gente que nada es decir aquí en Asturias tenemos la ventaja de tener una cantidad de platos terroríficos a nivel audiovisual hay muchísimos platos tenemos escuelas de imagen de suniu de todo o sea tenemos escuelas también de teatro las hacen Gijón tenemos muchas cosas tenemos muchas cosas entonces no tiene sentido que tengamos todo un aparato de formación y después la gente no tenga donde trabajar o sea eso es lo que no tiene sentido o sea yo como está como descompensado entonces para mí es importante el crear una industria audiovisual porque permite que la siente pueda luego trabajar y cuando tú llegues a Madrid ya no es lo mismo y es decir por ejemplo en el caso de los actores por ejemplo vamos a decir al estamento más alto que ya la ETV o la TV3 muchísimos o sea que actor catalán no salió en Plas Brots o sea que actor catalán no salió en esa serie o en La Riera o que actor por ejemplo no salió Vasco en Buencale o sea Buencale no hay actor que no tenga Vasco en su currículum puesto un episodio o al menos varios en Buencale entonces claro eso date una experiencia cuando tú llegas a Madrid pues bueno no deseas de ser un actor que viene nuevo pero al menos vienes con una base y vienes ya con un ritmo de trabajo en tele de trabajo pues en el cine de trabajo en tal y eso también ayuda a potenciar un poquillín eso y aparte David lo que decías tú de eso que te pasaba a ti si hubiera en la escuela una buen dependencia del asturiano tú ves actores catalanes o actores gallegos que no tienen ningún problema en después hacer eso en castellán falar decíamos por ejemplo había un actor en esta serie de Antena 3 La Embasiada que era el embasiador y todo eso y un actor catalán de Doblase conocidísimo y fala en castellán y vamos no te das cuenta ni que llegue catalán y nada claro es que no tiene nada que ver o sea al contrario yo y en más creo que yo llegué en un estudio que decía que en los sitios donde hay como dos llengües y donde mejor no te sacas en llengua castellana y es curioso o sea y es muy curioso y porque pues bueno porque aprendes aprendes a limitar un yao y otro y yo creo que eso es necesario y aparte que no tiene nada que ver o sea que a ver yo estoy encantado yo tengo fechos trabajos en asturiano y falo castellano falo asturiano y ya está y en la obra esta falo en castellano y no hay ningún problema aunque alguna vez hagame la centum por aquí ya verás cuando llegue para que el fin de semana ya verás tú cómo va a salir pero bueno pero sí que no te genera ningún problema tú en Madrid oye vives fais la obra en castellano exactamente a mí para mí la lluvia y cultura y una herramienta de comunicación con lo cual no tiene por qué ser un problema ni para unos ni para otros o sea y un mecanismo de comunicación entonces si con eso pues eso hagamos ese ejercicio de decir vamos potenciarlo pero también como una herramienta de trabajo y que la gente lo vea como algo normal como el que se ponga a hablar en inglés en francés en portugués o en cheque y lo importante que sería crear esa cadarma audiovisual para dar trabajo y no esos llendes urbanos que tengáis que estar todos en Madrid o si vas a Madrid que sería un salto posterior de formación que digan bueno pues este ah bueno mira pues tiene una serie de la televisión asturiana claro como pasa la audiovisual lo malo que tienen por desgracia y hay que una producir de manera propia implica muchos perres y hay mucho dinero y hay mucho esfuerzo entonces claro pues tienes que tener un entramado detrás también económico fuerte para poder potenciarlo yo no sé si esos perres existen o no eso ya no lo sé eso ya no lo sé si esos perres existen o no pero sí que es verdad que para hacer algo de si calgibre necesites perres sí y caro para hacer una serie y para hacerlo sobre todo con cabeza tener cabeza para hacerlo eso también a veces aquí en Asturias somos como somos a veces pero bueno hay que tener cabeza también para hacerlo pues David prestonos muchísimo David Blanca como dimos el actor que acompañó nos güey en esta entrevista como decimos agarrándolo que viene de Madrid porque agarrándolo de la alza prácticamente porque como digo conocéislo podéis verlo ya te digo episodicamente con esa obra en Madrid y préstamos mucho que nos adelantes eso de Sineru que vais venir a Llangrón tamáis todas esas ir a Pelestao y sobre todo date muchísima fuerza y sabes lo que nos presta mucho David eso personas como vosotros que sois lo que se llaman astuino célebres personas conocíes que tengáis ese ciño para con el asturiano y yo encantado de verdad porque yo soy seguidor de Madrid porque claro allí en lo que hay tengo solo internet para poder echarnos un güeyín y la verdad que préstame que esa iniciativa es como la UESA pues también un poco a surgir en Asturias para poder hacer un pubillín también de una televisión en la que dos paisanos pueden estar hablando en asturiano sin ningún problema y sin hacer daño al aire o sea que estupendo y encantado de estar aquí con vosotros de verdad pues muchísimas gracias David y muchísima suerte y ya seguimos en contacto muchas gracias a vosotros gracias Maldata School vuelve de Sira a Perasturias para presentar en primicia de algunos de los temas grabados en Nueva York que van a salir en el show nuevo disco en marzo de 2017 estarán del viernes 2 al domingo 4 de Adviento una viles y son y mieres de la mano de la cooperativa El Ñero más información en el Facebook de la cooperativa El Ñero Alcontrámonos ahora con Enol Puente que ya encargado podéis verlo en los créditos al rematar en nuestro programa encargado del sofito informático de este programa Enol muy buenos muy buenos y gracias siempre por ese sofito informático que nos aportes al programa para todos los trebellos todo lo que todo lo que veis de los ordenadores pues ya enol el que está detrás pero en este caso estás delante en las cámaras porque como representante fuiste como representante de Sofastur aún al encuentro en París de Anoxila de este restaurador de la red vamos a hablar ahora de informática pero lo primero para siente a lo mejor que no lo conoz estoy diciendo que fuiste como representante de Sofastur ¿qué hay esto de Sofastur? Enol Sofastur es una organización que trabaja por la defensa del asturiano en el software libre tiene una riestra de proyectos que ahora entornamos y que podéis ver en la página web www.sofastur.org y nada más Sí, y eso de todas maneras cuando hablamos de Dígote porque hay gente y nos incluímonos en ello que a lo mejor no estamos muy puestos de informática enol cuando hablamos de software libre ¿a qué nos estamos refiriendo? El software libre es el software que lo puedes modificar puedes maricar con él y poder redistribuíelo libremente al contrario del software privativo que el software privativo no puedes ver como furrula y en algunos casos tampoco lo puedes redistribuir porque la licencia no te lo permite Claro estaríamos hablando por ejemplo Windows Windows y privativo Macintosh Macintosh Ah, esos son privativos son privativos y después estos Linus y estos son los que son abiertos Sí Que ahí por ejemplo siente como los que estáis en SofaStour podéis entrar y mover para el asturiano y todo ese tema Ah, eso oye lo que sea Falábamos también de Mozilla Mozilla Firefox Mozilla Firefox Mozilla Firefox son los que nos encargamos de tornar los productos de Mozilla había alrededor de 12 equipos y localización de la península el portugués el castellano el asturiano el catalán y el vasco representando pues el SINHUISK1 y estuvimos allí compartiendo experiencias tornando etcétera ¿Y por qué París? Decidió la organización La organización de Mozilla a nivel internacional No, más bien a nivel europeo así africano porque también había llengües de de África por ejemplo el Fula el Africans y una variante del neerlandés Sí, Golov y todos estos también había claro porque ese llavor que facéis por ejemplo la gente puede entregarse meca y cuando tienes un Mozilla delante tornando al asturiano debe llevar una acera un trabajo bastante importante claro no lle pones en dos días voy a ponerme delante el horno dos días Claro porque y es que Mozilla Firefox lle es un proyecto que tiene muchas frases que tornar son igual pues 10.000 más de 10.000 y eso es un trabajo descomanao aparte tienes que saber exactamente donde cada uno de esos strings en inglés cada una de esas cadenas porque el contexto el inglés y una lengua dependiendo de la palabra bastante ambigua y por ejemplo share en un ya oye compartir pero en otro ya oye compartición entonces tienes que estar soñerte de esas cosas para ofreír un producto de calidad Claro, claro y aparte y aparte eso en asturiano porque hay que decir a la gente eso que a lo mejor están diciendo bueno que están falando esto es que hay posibilidad de en este caso el restaurador hay otros pero bueno el restaurador Mozilla que ya el que estamos hablando donde se encuentro en París el Mozilla Firefox que la siente que lo que te en internet que lo puede tener en asturiano que puede poner vamos a poner un ejemplo para los que no somos muy conocidos que puede ponerte ferramientes si, puede ponerte ferramientes Getar Fichero Getar Restolar Restolar en privado etc. y podéis baixarlo desde la propia página de Firefox ahí no me acuerdo ahora pero en la sección de descargas puedes escoger entre varios jingües y la nuestra está entre ellos y aparte de eso quería entrúgate qué importancia tiene a lo primero lo de París que te ha presente dentro de esos jingües decíamos a nivel era prácticamente europeo-africano ese alcuentro más o menos qué importancia tiene que te ha el asturiano presente allí cuando de los que nos estabas hablando catalán euskera y portugués y castellán son oficiales y el asturiano y es la única que estaba presente en este caso que no era oficial sobremanera y es un mensaje de decir que estamos seguimos que no estamos muertos y el segundo pues es bastante importante porque da prestigio y bueno también como dicen antes compartimos experiencias vemos otros jingües también de África o del casus vasco que bueno a ver es una jingua que no tiene muchos falantes también compartimos experiencias y bueno y qué importancia también eso sumiéndolo ya más general a esta entruga enol qué importancia tiene que el propio asturiano te apresente en la informática un trabajo normalizador muy bueno porque tú a la gente que no te ha besado el asturiano pero que yo es favorable tú amueselo y queda ablocada porque dices coño cómo es posible que el mi ordenador tenga el restaurador o el propio sistema en la lengua asturiana esto va 20 años impensable 15 incluso y ahora pues es posible y aparte que la gente no se pierde que no se pierde que porque ponga preferencias no ni va a petar ni va a petar el ordenador no va a crashear ni con rayos raros o va a decir oye si va a ser eso del moxila al mi ordenador porque puede basarlo a un digamos a un sistema privativo ¿no? puede basarlo en asturiano tanto en Windows como en Mac o como un genio linux y no va a petar el ordenador no en un peta no peta 100% asegurado 100% asegurado 100% asegurado y mira y otra cosa para ir rebatando otra cosina porque es muy importante ese alcuentro la gente tiendos a entrugarnos a vecinos que por qué por ejemplo digo por la no sé ignorancia por qué por ejemplo un Facebook un Twitter o todos estos no tan asturiano no tienen la opción de asturiano no tienen opción de asturiano porque son software principativo no son software libre son empresas que anubren ese código no sabemos como frula Facebook o pensamos que tienen los iconinos de anicio y demás pero por dentro no sabes como frula entonces nosotros no podemos entrar ahí porque como dicen antes es software privativo las empresas ya tienen que buscar si lo quieren asturiano pues que se busquen y aparte ellos también lo que te lleve beneficio si Twitter y Facebook ven que la comunidad esturfalante no lleve rentable a nivel económico pues no va a dar sofitu a la lengua asturiana claro por eso a lo mejor aparece en catalano en gallego porque a lo mejor temas también gubernamentales claro el propio gobierno eso paga esto para que lo pongas en digo porque prestarános mucho esclarear ese tema porque hay gente que dice oye ¿por qué el Twitter no tiene opción de asturiano? claro pues es por eso porque hay una empresa que aparte que hay privativa gueta por eso por huello económico claro entonces tienen que guetar comunidades lingüísticas que dan pasta y si la asturiana no dan pasta pues dirán que yo se claro pero en cambio el llavor que facéis eso para rematar el llavor que facéis de eso pastur es pero importante porque estáis digamos trabajando con una montonera una riestra de herramientas que cada vez hay más cuestiones disponibles ¿no? temas de correo servidores de correo sí servidores de correo el astrogram el famoso astrogram el diccionario esa sería el intre exactamente el sistema operativo Ubuntu aunque bueno hay también más pero bueno el más importante Ubuntu restauradores Mochisa Firefox ¿qué más? luego una para tomar notes el no recuerdo cómo se llama el Omni Notes sí el Omni Notes etcétera la riesta que puedes poner en un Android y todo eso no eso es super importante porque eso que la gente debe estar ablocando determinada gente porque puedes tener el ordenador puedes tenerlo 100% asturiano ordenador y móvil y móvil efectivamente no había que escasez también del sistema operativo Android en su versión de CyanogenMod que tú puedes si tienes un precio compatible tú puedes instalarlo en el precio móvil y tener el móvil 100% asturiano o sea interaccionar con él en el asturiano sí sí porque tenemos esa experiencia por ejemplo en nuestro en nuestro ordenador 100% asturiano y no un peta no un peta muy bien y todo eso y qué decirte que tienen pero eso que Sofastur comentamos a la gente decíamos Sofastur.org que tenéis que tenéis que tenéis una montonea ferramentas y que allí en esa página web bueno tenéis tuite y todas esas historias pero dais la actualidad de lo que vais trabajando todo ello sin ningún porgullo económico exactamente no oye de Valdre pero a ver no tampoco ganamos perres hay que decirte ya 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 y yo un poco porque sí que me tenían comentado que yo un poco todo esto entamó por otros jugadores de la península que veíais que había que se estaba trabajando ese tema y suntasteis una serie de siente ¿no? toda esta historia sí más o menos ¿no? sí más o menos más o menos y veis y veis haciendo eso entonces para rematar el encuentro de París positivo ¿no? el repartir experiencias más conocimos a la bondad gente gente célebre simpática sí y que compartís cuando decís lo del asturiano pone muchas cares o normal tomelo con normal el problema del asturiano y solamente en casa fuera ¿qué más yo está si es asturiano si es esperanto de ahí es igual de ahí es igual lo que sí es verdad que eso fastur de ese mes en cuando faí vamos a decirlo alcuentros donde da la posibilidad a la siente de llevar ordenadores e instalar sistemas operativos afalamos esclareamos lo alentamos abiertos tipo y pone el ordenador en asturiano y que no un peta insistimos no un peta pero eso que sí que se fa en alcuentros ¿no? que la siente sí ahora ya no se fa en tantos pero sí de alcuando si falla alguna install party en el que tú lleves el portátil o el ordenador y podemos ponértelo en asturiano ayudámoste cómo se instala enseñámoste el proceso etcétera a la siente que se atreva a usar esto del asturiano en los ordenadores por ejemplo ya no te digo que vaya a un install party y que ponga un ordenador sino por ejemplo que tenga el su ordenador en el sistema que sella y que ponga el Mozilla en asturiano ¿qué dirías a la siente? pues con pequeños gestos faense grandes cosas y si tienen la posibilidad de tener una vida informática en asturiano que no sean vamos a decir tontos pero a ver aprovechen la oportunidad y que por ejemplo si tienen posibilidad de mercar un móvil en Android pues que lo merguen y que lo pongan asturiano si pueden sí sí que se animen animaimos a hacerlo ya digo nos por propia experiencia estamos haciendo y estamos pero contentos pues más nada no lo queríamos eso estás trabajando con nos detrás de las cámaras pero también queremos dar eso en este caso una homenaje a gente que está de dar a este programa de televisión en el caso como el programa de televisión necesita muchas cosas como la gente que está detrás de las cámaras y toda la gente que monta este programa no es solo yo que soy el que doy la cara que soy un punto muy pequeño del programa pero en este caso si el sofrito informático pero queríamos como tenías esto de Sofastur como representante de Sofastur queríamos charlar contigo de París y animar a la gente al tema este de las ferramentas informáticas Enol muchísimas gracias a ti un abrazo Maldata School vuelve de Sir a Perasturias para presentar en primicia de algunos de los temes grabados en Nueva York que van a salir en el show nuevo disco en marzo de 2017 estarán del viernes 2 al domingo 4 de Adviento un avilés y son y mieres de la mano de la cooperativa El Ñero más información en el Facebook de la cooperativa El Ñero El Ñero